YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero mostrarles unos sonidos que hice en esta maravillosa pedalera. Es la POD X3 Live. Es una pedalera bastante vieja, es de las que se usaban en las épocas cuando yo comencé a tocar la guitarra. Y de verdad que me pareció súper interesante poder rescatar esta pedalera. Estaba por allá agarrando polvo en una iglesia de un amigo, así que bueno, le pedí que por favor me la prestara para limpiarla, hacerle su servicio. Y de paso, entonces por supuesto hacer algunos sonidos para mostrárselos a ustedes en este canal. Debo confesarles que fue todo un reto poder hacer estos sonidos, de verdad que estuvo bastante difícil. Creo que me costó inclusive mucho más que cuando tuve la XT, que creo que es un poquito más vieja, pero esta me pareció mucho más complicada. Creo que una de las desventajas que tiene Line 6 hasta la época, hasta la época actual, es que es bastante complicada de aprender. O sea, la curva de aprendizaje para aprender a utilizar estos dispositivos es bastante fuerte. Cuesta mucho conseguir las cosas, cuesta mucho conseguir los sonidos que estaba buscando. De verdad que me costó un mundo, estuve bastante, estuve que dedicarme muchas horas para poder sacar estos sonidos que les voy a mostrar ahora. Pero bueno, supongo que fue lo más decente que pude conseguir, por supuesto con lo que se tiene. Antes de comenzar con este video, quiero también compartirles una precisión que he estado teniendo en los últimos días. Y es que muchas veces tendemos a menospreciar las cosas que tenemos, porque son viejas, porque de repente tenemos ya mucho tiempo con ellas o están desactualizadas. Y eso nos impide disfrutar de los equipos que tenemos. Una vez que conseguimos un sonido agradable en nuestro equipo, vamos a poder disfrutarlo muy, muy bien. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes tienen pedaleras que quizás están desactualizadas. Pero con este video quiero demostrarles que podemos conseguir un sonido agradable en cualquier pedalera, no importa la que sea, siempre y cuando dediquemos tiempo y siempre y cuando apreciemos lo que tenemos. Ok chicos, antes de continuar recuerden como siempre suscribirse al canal, dejar ahí abajo sus comentarios y un buen like que ayuda muchísimo. Sin más que decir, comenzamos con este video. ¡Vamos! Ok chicos, como siempre vamos a comenzar con un sonido limpio. Fue el amplificador que más me gustó de todos los limpios que había en la pedalera. De verdad que tiene bastantes amplificadores limpios y eso está chévere. Pero cuesta un poquito conseguir un sonido que sea bastante... que tenga sus buenos medios, que es lo más importante cuando es un sonido limpio. que tenga sus buenos medios. Tuve que ponerle ecualizador para poder manejar algunas frecuencias. Pero bueno, esto fue lo que salió. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok chicos, simplemente le puse un poquitito de reverb y creo que está bastante bien. Ya con eso digamos que el sonido pasa bastante chévere. En el modo Stump, en el botón de Stump, le configuré para que tenga un poquito más de compresor y de esa forma poder hacer algunas cosas más funk. ¡Vamos! 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 Ok chicos, lo siguiente que pude hacer fue un sonido de Overdrive. Fue digamos que lo más adecuado que pude conseguir en la pedalera. Así que bueno, vamos a escucharlo un poquito a ver qué tal. ¡Vamos! ¡Vamos! Está bastante chévere. Luego, por supuesto, como siempre lo hago, un poquitico más de ganancia sumándole un pedal en el botón de Stump. ¡Vamos! 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 Está bastante chévere. Si de repente quiero que tenga un poquito más de ambiente, configure el delay, pero un delay suave para acompañar un poquito y dar un poquitico más de ambiente. ¡Vamos! 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 Ok, súper chévere. Ahora vamos a la parte interesante que yo sé que todos están esperando y es la parte de los ambientes, por supuesto, comenzamos con un ambiente más limpio. ¡Vamos! Ok, ahora le agregamos un poquito de distorsión para tener un sonido más crunch para hacer algunas cosas de worship. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, luego pasamos a un sonido un poco más distorsionado, pero también con su ambiente de worship y todo eso. Ok, y por supuesto, por último, para hacer los solos de guitarra simplemente sumamos un poquitico más de distorsión, le ponemos el delay para que suene todavía el ambiente mucho más grande. Música Ok, como pueden ver, digamos que el ambiente worship suena bastante chévere, pero se puede exagerar todavía más. Es algo que me sorprendió bastante y es que tiene un reverb bastante pesado y se puede exagerar muchísimo. Música 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 Ok chicos, como pudieron ver, es un sonido bastante, bastante chévere. De verdad que me sorprende muchísimo la capacidad que tienen estas pedaleras de esa época. Creo que realmente los dispositivos no eran malos, sino que los malos éramos nosotros, que no los sabíamos usar de la manera correcta. Yo recuerdo que una vez probé esta pedalera de un amigo que la tenía y la verdad es que la odié muchísimo, no me gustaba para nada. Yo tenía la Zoom 505 en ese tiempo y la prefería muchísimo antes que esta pedalera. Creo que lo único que me gustaba era que tenía el pedal de volumen que era bastante útil para hacer varias cositas. Pero de verdad que hoy en día, revisitando estos dispositivos que en su tiempo eran de gama alta, revisitarlos me ha hecho entender de que muchas veces somos nosotros quienes no sabemos sacar el jugo a los equipos que tenemos y que realmente lo más importante es educar nuestro oído para poder conseguir esos sonidos que tanto estamos anhelando y que tanto deseamos escuchar en nuestra guitarra y con nuestra ejecución. Ok chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Recuerden como siempre suscribirse al canal, dejaré abajo sus comentarios y un buen like que ayuda muchísimo. Sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. ¡Saludos!